Muy buenas tardes, Asier. Qué alegría, lo principal, verte, porque te he seguido en teatro, te he seguido en televisión, te sigo con el grupo, te sigo mucho, pero qué importante los artistas que se implican en primera persona en proyectos como este. ¿Cómo estás? Yo muy bien de estar en Vitoria, en casa, y muy feliz de formar parte de la comunidad Imagine y muy orgulloso y con muchas ganas de hacer cosas. Y hablamos de la comunidad, con letras además grandes. Qué importante es tener a personas alrededor, que nos generen la misma energía, pero ¿tú recuerdas quién fue la primera persona que creyó en ti? Ha habido mucha gente que ha creído en mí, pero va a parecer un poco fuerte, pero la putada es creer uno mismo en uno mismo. Completamente. Ahí es donde tienes que librar la gran batalla, porque incluso por mucho que crean los demás, creo que había más gente que creía en mí que yo durante mucho tiempo, aunque me ardía la misma necesidad de contar historias y no sabía hacer otra cosa, ni he querido hacer otra cosa nunca. Pero lo importante es creer en tu proyecto, en lo que tú quieres contar, en lo que te arde, intentar eliminar el sentimiento este del impostor que muchos tenemos, y abanderar lo que necesitas contar, porque el otro también lo necesita escuchar. Hay un vídeo maravilloso de presentación, llamémosle, en el que estás tú en un primer plano. Bueno, te he de decir que la primera vez que lo vi yo lloré, me resultó muy emocionante. Yo también lloro en el vídeo, se me nota en la tocha, que se me pone roja. Se te nota un poco, sí. Un poquito más que... Te puedes haber puesto, Alfonso. Pero nos dices algo así como, ¿qué es lo más emocionante que has soñado? Y a mí me gustaría saber, ¿qué es lo más emocionante que has soñado tú que se haya cumplido y que esté por cumplirse? Yo es que todo lo que he soñado prácticamente lo he cumplido. Lo más emocionante para mí es poder dedicarme a esto y ejecutar mi trabajo, que salgan proyectos cada vez mejores, con gente más interesante, buenas historias, ya sea en cine, poder hacer canciones con Bastodonte para mí es quizá lo que más placer me da, pero también me causa un placer infinito el llevarlas a escena o explorar todo lo que me da la canción, incluso llevándola a un audiovisual como puedo acabar haciendo con la Caña Brothers y con Imagine, con Alfonso Cortés Cabanillas, que por eso estoy aquí, porque nos hemos potenciado el uno al otro siempre. Cualquier locura, bueno, locura para los demás, pero cualquier idea que podría tener, él me la ha potenciado y lo he hecho. Eso es un sueño ya hecho realidad, el tener una comunidad que crea en ti y que apoye y que todos remen al mismo lugar con un mismo sueño, creo que eso va por encima de sueños personales o de, creo que es estar realmente con los pies en la tierra, aunque parece que tienes los pájaros llenos, o sea, la cabeceña de pájaros, los pájaros llenos de cabezas. Todo puede suceder, todo puede suceder. Para mí todas las palabras son sinagogas. Oye, así es, ya para dejarte descansar y que vayas merecidamente a descansar, porque menuda... Sí, una cervecita en Vitoria. Toma una cervecita también, un vinito, una cosa. Nos habéis dejado atónitos, la verdad que es una idea increíble y va a haber Imaging para largo, estamos seguros de eso. Sí. Pero cuéntanos, porque has terminado una película hace muy poquito, ¿cuáles son esos nuevos proyectos que vienen, donde vamos a poder seguir viéndote en tus múltiples facetas? Bueno, ahora acabo de terminar, Teresa, o Basado en la lengua en pedazos, que es una obra de Juan Mayorga, una leyenda viva, uno de los dramaturgos más importantes que tenemos, basado en Santa Teresa de Jesús, en una película que es una entrevista con el Inquisidor, y lo dirige Paola Ortiz, que ya trabajé con ella en la novia. Somos Blanca Portillo y yo, no puede rimar más la vida, porque es amiga, maestra, todo. Entonces, en cada frase que hemos rodado estaba toda la historia de pasado personal nuestro, entonces creo que ha sido uno de los momentos más catárticos que he vivido en cine, y ha sido maravilloso. Esto se estrenará en otoño, del año que viene, supongo. Y ahora se estrena Asombrosa Lisa, que es un proyecto de Sadrack, que somos Silvia Bascal y yo, que no te puedo explicar muy bien la película lo que es, pero es muy inquietante, muy terriblemente inquietante. Y creo que va al Festival de Sitges, y me acaban de decir que va a Austin, Texas, a un festival también. Y ahora me pondré con Enrico a componer el segundo disco de Mastodonte. Tenemos muchísimas ganas de seguir viéndote, de seguir viéndote en todas tus facetas, como te digo. Gracias, de verdad, por ser cultura en ti mismo y por apostar siempre por lo que tú haces, pero también por lo que hacen los demás, que es muy importante. Gracias, Asir. Muchas gracias, tienes muy buen gusto. Gracias. 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 Gracias.